bueno aquí tenéis el asin que han sacado de la carta que viene ya montado que nos sirve tanto para la sepia para calamar como para para chip y había montado ya con su sol y así y la cron y sus anzuelos de calidad si os dais cuenta va tiene la medida aquí tiene la cogida tiene la medida exacta para colocarlo los asin de jilín a la carta